¡Vamos! Mi Dios, mi Dios, hicimos un pacto de amor ium es mi Dios al Señor, el Señor del Señor tiene mi corazón Él en la cruz están promes 높 Cristo el Dios y promesa de amor yo vengo a pagar por salvarme de otros Yo no pude cumplir mi amigo, yo no pude cumplir mi amor. Y si no soy, en tu amor, Señor, pues mi cabal de andar en tu lugar. Por eso, que pido grande Señor, que tenga piedad en mi alma, que salga bien, que en tu amor, Señor, pues mi cabal de andar en tu lugar. Pues mi cabal de andar en tu lugar. Por eso, que pido grande Señor, que tengas piedad en mi alma, que buscándote, que en tu amor, Señor, pues mi cabal de andar en tu lugar. Por eso, que pido grande Señor, que en tu lugar. Yo quise seguir, sentado, pero ya me hallaba su miedo en el mar. Y al despertar, me di cuenta de mi pecado. Y con la vida de mi corazón, que de nuevo se rinde, 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 se rinde. Por eso, que en tu lugar. Por eso, que pido grande Señor, que tenga piedad en mi alma, que en tu lugar. Por eso, 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 que en tu lugar.